¡Familia hermosa! De verdad créanme que ya las extrañaba y los extrañaba mis bellas y bellos suscriptores pero ya estamos de vuelta en otra deliciosa receta. Hoy el protagonista es el atún. En esta ocasión yo quise comprar atún en esta presentación pero no te preocupes, tú puedes utilizar el atún en lata que normalmente se encuentra en el supermercado. Vamos a utilizar aproximadamente 300 gramos de lomo de atún, de este lado tenemos 200 gramos de chícharos, dos zanahorias grandes que pelé y piqué finamente, un pimiento rojo o chile morrón como tú lo conozcas, vamos a utilizar uno, media cebolla finamente picada y una lata de granos de elote. En agua hirviendo vamos a cocinar nuestros chícharos y zanahorias por 10 minutos porque son unas verduras que son un poco duritas. Bien, en este refractario ya tengo las verduras que cocinamos por 10 minutos y lo demás que ya estás viendo. Aquí será momento de colocar nuestro atún. Le agregaremos unas dos cucharadas de mayonesa, esto ya es al gusto de cada quien, le vamos a poner tres. También le pondremos una cucharada de mostaza, un poco de sal y por último le agregaremos una taza de avena molida. Esto lo vamos a mezclar muy bien. Ya puse un sartén sobre mi estufa al fuego medio, aquí vamos a ponerle una cucharada de aceite de coco. Sé que el aceite de coco es caro así que si no lo puedes conseguir puedes utilizar el aceite de tu preferencia. Y bien, ahora lo que haremos será una especie de tortitas. Como esta mezcla no se presta para que tú la manejes con las manos, vamos a agarrar un poquito así con la cuchara. Y aquí mismo nosotros le vamos a dar como la forma de la tortita. Puedes apoyarte con otra cuchara pequeña para hacerle así. Y una vez que le diste la forma de la tortita, las iremos colocando en el aceite. En este punto le vamos a bajar al fuego más bajo para que se cocinen bien estas tortitas. Y así lo vamos a hacer con toda la demás mezcla. Esto huele delicioso, ya probé un cachito aquí que se desprende y están riquísimas. Te quiero mostrar que así nos tienen que quedar de doraditas. Ten mucha paciencia, si se desbaratan un poquito es normal porque estamos utilizando granos de elote, chicharos que no se compactan la tortita. Pero si tú las volteas con mucho cuidado con una espátula o una palita, te van a ir quedando así. Y bueno, te quería mostrar que así nos están quedando. Ahorita voy a hacer un poquito más. La demás mezcla la voy a reservar. Y lo estoy haciendo al fuego medio aproximadamente. Estuvieron como unos 4 o 5 minutitos de un lado. Las volteo y las cocinamos por el otro lado. Y bien, he aquí el resultado final. Son unas tortitas deliciosas. Esta es una manera distinta de comer atún creme que le va a encantar a tu familia. A ti te van a fascinar porque son muy deliciosas. Y como te dije, aquí ya reservé la demás mezcla porque como tenemos más comida aquí en casa, no quería saturar el día de hoy. Esta la voy a preparar el día de mañana para seguir comiendo. Y pues bueno, te invito por favor a que las prepares. Mira, quiero agarrar una para que la veas de ambos lados. Está bien doradita, está muy rica. Así que como te dije, te van a encantar. Gracias por quedarte al final de este video. Por favor, ayúdame compartiendo este video en tus redes sociales si te gustó la receta para que más personas conozcan otra forma distinta de preparar atún. Cuídense mucho. Les mando un besote, un abrazo y buen provecho si están comiendo. Adiós. 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 Adiós.